Nos encontramos en Daf Pe Amud Bet, los dos puntitos anteriores a la Mishnah, Kama Ushi Urof. Los dos puntitos antes de la Mishnah, Kama Ushi Urof. Vimos en la Mishnah, la última Mishnah que estuvimos viendo, dijo que hay diferencia en el Shiaul en la medida y cantidad de comida que hay que colocar para el Eruf Hatsirot y Shetufi Maboot. Y dijo, si son muchas personas, entonces colocamos Mazon Shetet Seudot, lo que sea correspondiente a lo que es dos seudot completas. Y la Mishnah no especifica que Shiaul es dos seudot completas. Si son pocas las personas, entonces colocamos Kgerogere, el tamaño correspondiente a un higo, por cada uno y uno de los dueños de cada casa. No se calcula por cantidad de habitantes de cada casa, sino vamos a decir por los propietarios. ¿Cuántas casas hay? De acuerdo a la cantidad de casas, la cantidad de Kgerogero. Esto era lo que dijo la Mishnah y no nos especificó y detalló nada más. Por eso es una mala pregunta. Kama Ushi Urof Bejule, Kama Umerupi. En primer lugar, vamos a entender qué llamas muchas personas y qué llamamos pocas personas. Amar, Rá, Yehuda, Amar, Shemuel, Shemona, Eser, Bene, Adán. ¿Qué se llaman muchas personas? Si hay 18 propietarios distintos. Dice la Mishnah, Yemona, Eser, Bene, Adán. Solo si hay 18 propietarios se llaman muchos y si hay más propietarios no se llaman muchos. ¿Qué es esto que dijiste mucho? Es 18. Más o menos ya no se llaman muchos. Y lo dice la Mada, Ima, Mishemona, Eser, Ba, Edah. La Mada dice la Gename. Claramente la intención es decir, de 18. ¿Está bien? En adelante ya se llaman muchas personas. Y va a quedar el Sheol, la medida de Yerub, una medida fija. Hasta 18 personas, hasta 18 propietarios, nosotros exigimos un Gero-Geret, un Sheol correspondiente a un Igo, por cada uno de los propietarios. Una vez que llegamos a 18 propietarios, de ahí en adelante, es suficiente con colocar más dos Sheol-Seol-Dot, lo correspondiente a dos Sheol-Dot, y no necesitamos alterar más ese Sheol. O sea, 18, 20, 50, 200 personas, 200 propietarios, hacer ese mismo Sheol no se necesita más que eso. ¿Qué es puntualmente este, vamos a decir, parámetro, hasta 18, Gero-Geret, y de ahí para adelante, cambió el Sheol y lo dejamos fijo? Yo, si tengo la explicación de lo que dijo acá, también este Gadol, Dice así, yo escuché, que recibí que la explicación es la siguiente. Si nosotros tomamos lo que es Mazon-Sheet-Seol-Dot, comida suficiente para dos Sheol-Dot grandes y completas, que vamos a ver más detalles del siguiente al respecto. Entonces, si yo puedo tomar esta cantidad, Mazon-Sheet-Seol-Dot, repartirle de esta a cada uno de los propietarios, y cada uno recibiría un Gero-Geret, entonces se llama que son pocos los integrantes que hay en este Hatser, ya que con Mazon-Sheet-Seol-Dot podemos repartirle una cantidad relativamente importante a cada uno y uno de ellos, que es el Sheol correspondiente a un Gero-Geret. Pero, si yo tomo el Mazon-Sheet-Seol-Dot y tengo que repartirlo entre los 18, entre las personas, y no me va a alcanzar a darle un Gero-Geret a cada uno, eso quiere decir, es un parámetro que la cantidad de personas que integran este Hatser es una cantidad importante, se llama Merubi, y entonces es suficiente con este Mazon-Sheet-Seol-Dot. Quiere decir, nosotros tenemos dos Sheol-Dot, que los dos son Le-Ku-La. Ahora, cuando yo tengo Mazon-Sheet-Seol-Dot, eso ya es una medida importante. Dos Sheol-Dot enteras, completas, grandes, es un Sheol importante para que se lo pueda considerar como comida de Eru. Con eso va a ser suficiente, por más que haya 100 o 200 personas. Pero, si nosotros tenemos pocos participantes, que el parámetro es justamente que podamos repartirles de este Mazon-Sheet-Seol-Dot, Gero-Geret, a cada uno y uno, entonces se llaman que son pocas las personas. No exigimos tanta cantidad, y colocando un Gero-Geret para cada uno, sería suficiente. automáticamente, de acuerdo a este parámetro, de Agab-Or-He, Kamash-Mal-An, de paso, a través de estas dos medidas, que nos está diciendo la Mishnah, y las interpretamos, de esta manera, como acabamos de decir, Kamash-Mal-An, aprendemos de paso, de Yete-Seol-Dot, a Riyan-Sem-O-Nah, a Yis-Rek-Gero-Gero, que el Shiu, correspondiente, a dos Seudot importantes, es dieciocho Gero-Gerot. Pirús, de lo que la Gemara está diciendo, a Hamim, tomaron, lo más cal, para cada una de las situaciones. Si nosotros ahora sabemos, Madon-Sheet-Seudot, es lo que corresponde a dieciocho Gero-Gerot. Entonces, a Hamim nos dice, de ser, por ejemplo, nueve personas, va a alcanzar, con nueve Gero-Gerot, y no te exijo, Madon-Sheet-Seudot. Son pocas personas, un Gero-Gerot para cada uno, suficiente. Ah, entre todo lo que coloquemos, no lleva Madon-Sheet-Seudot, no necesito. si cada uno recibe, o aporta, un Gero-Gerot, es una medida importante ya, para que aporten en el Eru. Llegamos a dieciocho personas, veinte, veinticinco personas, de acuerdo a ese criterio, cada uno debería colocar Gero-Gerot. veinticinco Gero-Gerot, es más que Madon-Sheet-Seudot, no vamos a ser tan exigentes, y decir que cada uno tenga que aportar, en esa cantidad, o sea que sería, demasiado. Una vez que llegamos a Madon-Sheet-Seudot, en sí, Madon-Sheet-Seudot es una medida importante, y no te exijo, que se ponga más que eso, y va a ser suficiente, incluso, para más de dieciocho personas. Perdón, pero ¿Seudot para quién? Si para no hay un Gero-Gerot cada uno, para dieciocho un Gero-Gerot cada uno, ¿quién lleva dos Seudot? No se lo lleva a nadie, esto es todo de todos, y puede venir una sola persona, y comerlo todo. Ah, para una persona que alcance. Dijimos, no, 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 no es por alcanzar, no es por alcanzar, ¿sí? Nosotros vamos a ver, ¿sí? Más adelante, el Madon-Sheet-Seudot, que nosotros estamos hablando comida suficiente para dos Seudot importantes, no quiere decir, ¿sí? Un Kazay. De hecho, Gero-Geret es más grande que un Kazay. Es más grande, sí, señor. Acá estaría diciendo, Madon-Sheet-Seudot, dieciocho Gero-Gerot. Incluso si nosotros redondeamos en un Kazay, que serían, ¿sí? 30 gramos. Dieciocho Gero-Gerot sería entre 300 gramos, ¿sí? Estamos hablando de más de medio kilo de comida. Sí, sí, de comida, sí, Es una cantidad bastante importante. A dos Seudot-Seudot acá, no son. Que ir dos... Para una persona. Es decir, como quien dice, tapar, taparle la boca por un ratito. Pero para una persona, no para los dieciocho, porque en un primer momento entendimos, por lo menos yo entendí, que era para cada uno y uno, dos, 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 para una persona va a alcanzar. No, no, no para nada. Estoy diciendo al revés. Jajamín tomaron Shur acá para Leakel. Por eso, por eso, está bien, está bien, está bien. Cuando son pocos, con un Gero-Gerot cada uno, es suficiente. Y de hecho, Gero-Gerot para cada uno, es muy poca cantidad de comida. Son cuatro kilos y pico. En cuatro kilos. En una persona, prácticamente sería darle de comer un pan turco a una persona. Gero-Gerot sería más o menos un pan turco, por persona. Por eso, casi medio kilo. A mí me vino ahora y hicieron una culá. Cuando tengo cien personas, no hace falta cien pan turco. No, por eso. Alcanzar con un paquete de pan turco. Perfecto. Está claro. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a ver, Víctor. Matritín. Dice la Mishlaw. Bacol, mearedin, umishtatefin, juz minamayim u minamelach. Acá también repite, Bacol, mearedin, umishtatefin, juz minamayim u minamelach. Repite exactamente la misma frase. Se puede hacer Eru con cualquier alimento, tanto Erube Hatzelot, como Erube Tehumín, como Shittufe Mabo Ot, así dice acá la Mishnah, con cualquier alimento se puede. Juz minamayim u minamelach, excepción de agua y sal, que no sirve para Erube Hatzelot, o Erube Tehumín, etc. Dible, Ribi Eliezer. Aquí sí, a ver, también no, que esa es la opinión puntualmente de Ribi Eliezer. Dible, Joshua Omer, se hace con un kikar, con un pan. ¿Y qué quiere decir hacer con un pan? Fulma Afecia, incluso, que formaron una masa de una CA, que sería enorme, tipo Jaldot de Admur. ¿Está bien? Cinco kilos, una Jaldot entera, pero está trozada, le cortamos una parte, pero me quedaron cuatro kilos novecientos, enorme. Eme Aredimba, no se puede utilizar para Erube. Kikar Kaisal, Ushadeh, Eme Aredimbo, pancito chiquitito, como pancito chico, pan turco de Copetín, chiquitito, pero está en tiro, no está trozado, sirve para Erube. Evidentemente, al margen, en este último ejemplo, de tener pancito turco de Copetín, si bien va a ser Kajer, pero va a tener que utilizar mucha cantidad, para lograr llegar al Gerogele correspondiente a cada uno, etc. ¿Está bien? Pero en sí mismo, es apto para el Erube. En cambio, una gran jala de servido, enorme, pero no está completa, incluso que tenga cinco kilos, no va a servir, únicamente, pan entero. Hasta acá, traducción literal de la Mishnah, que va a ser ahora inmediatamente analizada en la Gemara. Dice la Gemara, como anticipamos, aparentemente, el primer DIN de la Mishnah, la opinión de Rabbi Eliezer, que cualquier alimento sirve, para colocar como ya lo estudiamos en otra oportunidad, ya lo estudiamos una vez, la misma frase. Entonces, ¿para qué lo vuelve a repetir acá? Amar Rabba, dice Rabba, le apukemi del Biyoshua, de amar, kikar il, mi diahar innalo, viene a excluir, la opinión del Biyoshua. El Biyoshua dijo únicamente pan, y no otro producto, entonces, la Mishnah viene a excluir la opinión del Biyoshua, y dice, se puede con todo, cualquier producto, no como dijo el Biyoshua. Amashmalat, Bacol, pero el Señor, con cualquier producto. Aparentemente, así como estamos leyendo la Gemara, tampoco se entiende, y carece de sentido. Si yo ya tengo escrito en Perek Shilishi, se puede hacer en un Hacerote, en un Tehumis, y tu Femagot, con cualquier producto alimenticio, menos agua y sal. Y ahora, Kar Biyoshua dice, solamente con pan, evidentemente discuten. No hay duda de que están discutiendo. Uno dice con todo, y el otro dice solamente con pan. Karajah, solo al repetir la frase nuevamente, recién ahí entiendo que discute con el Biyoshua, y que no está de acuerdo con él. ¿Cuál es la necesidad de repetir dos veces la misma alajah? Solo así entiendo que no es Biyoshua, y que discute con él. ¿Sí o no? Dice Rashid, la Mishnah nuestra y la Mishnah de atrás, utilizaron el mismo texto, y en ninguna fue específica a qué tipo de Eru se refería. Dijo solamente, con cualquier producto alimenticio se puede hacer Eru y Shitufemagoot. ¿Sí? Un instante fin. Shitufemagoot es el único que se utiliza con la expresión de Shituf. No hay duda entonces que con respecto a Shitufemagoot, el Tarná de la Mishnah, habilita cualquier producto alimenticio. Pero cuando dijo, se puede hacer Eru con cualquier producto alimenticio. ¿Qué Erube está hablando? Erube Tehumid, Erube Hatzelot. ¿De cuál se está hablando? Entonces, yo podría haber entendido y interpretado que solamente se refiere a Erube Tehumid. ¿Sí? Solamente con respecto a Erube Tehumid. ¿Por qué? Porque Erube Tehumid es solamente uno el que participa. Tengo que colocar alimento para que se llame mi lugar de vivienda y tener dos mil amores desde ese lugar. Entonces, con respecto a Erube Tehumid, no me interesa qué alimento vos estés utilizando. ¿Colocaste tu comida? ¿Eso es lo que vas a comer? A tu gusto. ¿Qué es lo que te gusta comer? Fuera de agua y sal, que no tiene importancia como alimento en sí mismo, pero cualquier otro producto que vos te guste comer, lo colocaste, suficiente. Esa es tu comida, ahí adquiriste Shevitá. Entonces, con respecto a Ese Di, yo diría que están todos de acuerdo que se puede utilizar cualquier alimento. Y eso sería lo que enseña la Mishnah atrás, que dijo, se puede hacer un con cualquier cosa. Lo hace referencia a Erube Tehumid. En cambio, con respecto a Erube Hatserot, que debemos participar todos los distintos propietarios de este Hatser, de este vicinario, etcétera, ahí, yo voy a decir, no se puede utilizar cualquier producto. Ahí, ponemos un denominador común para todo. Colocan pan y listo, suficiente. Así evitamos peleas. De hecho, vamos a ver, en unos reuniones más, en la de Bará, que ese es el motivo por el cual Dios Shua exige únicamente pan y que esté entero. Porque somos distintos, ¿sí? Propietarios que tenemos que participar y para evitar problemas, tenemos que ser todos equitativos, todos coloquen un pan entero. Entonces, con respecto a Erube Hatserot, había lugar a decir que nadie permitía con cualquier tipo de alimento. Por eso, aquí lo volví a repetir, se puede hacer Erube con cualquier producto. Otra vez me repetí lo mismo. ¿No? Atrás, hable de Erube Hatserot, ahora estoy repitiéndolo, también en Erube Hatserot, y vengo a decirte que no estoy de acuerdo con el viejo Shua, que el viejo Shua dijo Erube Hatserot solamente con pan. Pero si no lo repetíamos, interpretamos que lo que fue dicho era solamente en Erube Hatserot, y todos estaban de acuerdo que Erube Hatserot es únicamente con pan. Al reiterarlo, vemos que también Erube Hatserot es con cualquier producto y discute con el viejo Shua. Y te ve a Baye, preguntó a Baye a esta interpretación. Está escrito en la varietad muy similar a nuestra Mishnah. Bacol me haredín Erube Hatserot u bacol mixtatefin situfé mavo on. Con cualquier producto se puede hacer Erube Hatserot, y con cualquier producto se puede hacer situfé mavo on. Ve lo abru le harede pepah en la bejatser bil vah. Y no dijeron hacer solamente con pan, sino para Erube Hatserot. Y nuevamente nos encontramos con una dificultad en el texto mismo de la varietad. Comienza diciendo Bacol me haredín Erube Hatserot con cualquier producto se puede hacer Erube Hatserot. Y luego dice y no dijeron únicamente pan, sino en Erube Hatserot. Entonces, decidite Erube Hatserot con cualquier producto o solamente con pan. y es la misma y es la misma que está diciendo esto. Sino a la fuerza. Lo que está escrito en esta y es la misma y es la misma solamente se puede hacer Erube Hatserot con pan. Como dice claramente Bacol me haredín Erube Hatserot en el Erube Hatserot guillo de verduras. No me traigas un puré únicamente pan. Pero cualquier tipo de pan de cualquier aparentemente origen que se lo haga de legumbres a filo que no sea amunzi también va a servir lo que sea pan. Esto es lo que está escrito entonces en esta varaita. Ahora bien cuando nosotros analizamos esta varaita Pongámosle nombre al Tanná de esta varaita. ¿Quién es el Tanná que escuchamos que exige únicamente pan para hacer Erube Hatserot? ¿Sí? ¿A quién le escuchamos que haya hecho solamente con pan y no con otro producto? El Biyoshua es lo único que lo escuchamos decirlo en las Mishnayot algo similar es el Biyoshua aquí en nuestra Mishnayot que dijo Kikaru Eru pan es Eru y sin embargo me encanta también Bakol y sin embargo también en Biyoshua hay lugar a decir Bakol con cualquier producto y como explicamos con cualquier producto que haga pan entonces también nuestra Mishnayot podríamos entonces interpretarla de esa manera Bakol mea de di no Mishnayot de fin sería con cualquier producto podés venir vos y hacer pan para hacer Erube entonces ¿cómo es lo que está escrito aquí en nuestra Mishnayot? No hay entonces realidad que Tarnak Amá estuviese discutiendo con Biyoshua el Amá Rabá Bar 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 Haná sino dice Rabá Bar Haná le apuke Biyoshua de Amá Shele Ma y Perusalo Kamashmalat Bakol sino también de nuestra Mishnayot es compatible con esta barraita que acabamos de estudiar y ¿cómo leemos la barraita y nuestra Mishnayot? Bien y se sostiene se puede hacer Erube Han Serot con cualquier tipo de pan todo tipo de pan sirve para Erube Han Serot con cualquier otro producto afilu no pan menos agua y sal si nosotros nos hubiésemos quedado encerrados solamente en panes no se entiende lo que dice a excepción de agua y sal bien agua y sal quedaría destruido y cualquier otro producto estaría incluido y ¿cómo puedo hacer yo un pan con papa o un pan con zapallito esto no existe no hay como hacer harina de eso por lo tanto la Mishnah quedaría dividida en dos el vinier se sostiene se hace con cualquier tipo de pan con cualquier alimento menos agua y sal y a eso Dios discute y dice solamente con pan y cualquier tipo de pan pero entero no trozado y ese es el punto de discusión es decir nuestra Mishnah acá en absoluto está repitiendo lo que está escrito atrás atrás habló que se puede utilizar cualquier alimento acá estamos diciendo en un jatserot únicamente pan de cualquier indolem pero pan y a eso viene el Bioshu a discutir solo pan entero y no trozado y esa es la discusión del Bioshu si se puede pan trozado o no y las dos Mishnah yot discuten la Mishnah anterior la explico en el Rubeta Jumit ah pero esta también habla de al principio pero esta también habla de al principio no nunca simuló qué tipo de exacto la primera habla de Rubeta Jumit y me facilita cualquier producto como yo quiera menos agua y sal hace lo que quieras porque igual es tuyo solo el Rubeta Jumit únicamente pan para que sea algo equitativo porque todos tienen que participar pan únicamente pan cualquier tipo de pan pero pongan pan así evitamos problemas y en el Bioshu dice pan y únicamente entero y ¿quién dijo que el bien es lo trozado? eso justamente el punto de discusión que hay del bien es el Bioshu Bioshu ¿qué es lo que vino a discutirle? si el bien permite pan solamente y no otros productos ¿qué le discute el Bioshu que también dijo solamente pan? está repitiendo lo mismo que el bien Bioshu entonces claro nosotros vemos que el Bioshu hizo aclaración pan incluso que sea gigantesco de 5 kilos no está completo no sirve pancito de copetín sirve el Bioshu vino a marcar el detalle entero y no trozado y esa sería la discusión con el bien bien ahora analiza con cualquier otra cosa hay más lo que con el Bioshu los dos dicen únicamente pan pero antes habíamos estudiado que había más lo que con el Bioshu con respecto a qué que al tema del pan si puede ser entero o trozado no esto ahora estamos estudiando pero aquí me entero no habíamos estudiado que había más lo que no repito suave es el primer lugar donde la Gemara realmente trae el Mahloque pero se había nombrado literal que hay esa discusión es la primera vez que la Gemara lo nombra allí si en varias oportunidades hizo una aclaración que lo que estaba dicho sería solamente compatible con uno y no con el otro pero que la Gemara haya nombrado la discusión de si se puede con otro producto así o no además no lo nombró en ningún momento hasta lo que no lo recuerdo no no dentro del perdón dentro del Shihurs usted lo había nombrado que había más eso fue nombrado fue nombrado en relación a este punto en relación a este punto que no puede nosotros habíamos hablado cuando hablamos con el barril para Situfema Bo eso dijimos que utilizaban vino para Situfema Bo más adelante vamos a ver que vino solamente para Situfema Bo no para Herubi que hay discusión ahí yo recuerdo que lo nombré por eso Situfema Bo con Ya para Herubi Hatserot nadie permite Ya entonces ahí quedamos limitados ¿está bien? perdón que le pregunto ¿en qué edad está la otra Mishnah que habla que empieza igual al principio de Perek Shanishi la primera Mishnah abajo Perusa Perusa un trozo ¿por qué Herbiyo Shua no permite un trozo? evidentemente estamos hablando que este trozo tiene shiul es gelogere son 10 por las horas cada uno tenía que aportar un gelogere él aporta un gelogere pero no un pan entero haram un pan entero el pan era más grande cortó un gelogere y aportó para Herub su gelogere de pan si tiene shiul porque Herbiyo Shua no lo permite Maita Amalo Upruza Maita Amalo Marbiyo Si Ben Shaura Marbiyo Mishun Eva el motivo es por el problema y discusión que pueda generar realmente entre los vecinos ¿qué quiere decir? si bien es verdad que todos aportaron a la vista es molesto que uno haya colocado un pan entero y el otro haya colocado un trozo de pan el hecho de colocar un trozo y yo he colocado uno entero indica que yo estoy participando o mostrando que participo como quien dice de buena gana este hombre que coloca un trozo estaría diciendo mira me sobró algo de por ahí y eso es mi aporte escuchame yo me molesté en traer un pan vos venís y tirás un trozo de pan no yo a este no lo voy a dejar comer de lo mío y evidentemente el Eru queda arruinado caducó el Eru dijimos que no puede haber por parte de todos los participantes en que todos coman libremente entonces cuando viene el Biosho y dice todos coloquen entero todos tienen que aportar y todos colocan entero entonces ahí no hay lugar a que esto provoque disturbios y discusiones y peleas y el Eru va a funcionar sin ningún problema muy bien entiendo la lógica perfecta me cierra la verdad me parece muy bien si todos decidieron ser un poquitito cuidadosos con su patrimonio todos aportan perusa pero el pan trozado todos tomaron lo que les sobró y aportaron trozos de pan de que lo deben y nadie entero quien se va a quejar todos fuimos si con ese mismo sistema de ahorro y utilizamos restos de pan es caser es caser o no es caser para el Bioshoa Amar le contestó y le dijo es verdad que tendría que funcionar y no hay motivo para discusión sin embargo no lo permito porque esto al final va a terminar causando problemas si yo ya habilito que puedan poner trozos eso no quita que alguno va a poner un pan entero nadie se va a quejar si él coloca un pan entero sin embargo esto ya va a dar lugar nuevamente a que otra vez surjan problemas porque este aporto entero el otro aporto entero yo todavía sigo aportando unos trozados y va nuevamente a surgir la discusión y el problema en cambio si nosotros ponemos un único parámetro que lo lleves y entero punto ya está nunca va a llegar a haber problema y discusión y si alguno colocó un pan entero más grande problema tuyo que quisiste colocar uno entero o mejor dicho uno más grande para que colocaste más grande si no era necesario vos querés regalar aportar más de que lo que eres que lo que les dijimos eso ya problema tuyo en cambio cuando todos aportan que lo quieren solo que este trozo yo no estoy aportando más pan que mi compañero sigo aportando que lo quieren ah que tengo que hacer un pan más grande y romperlo para poner un trozo entonces va a terminar al final llegando a problemas yo tengo la hogaza de pan entera o el pan turco entero correspondiente agregué como corresponde le quité un pedacito que era de afrayat halá que había olvidado separar evidentemente no puedo aportar un pan que está prohibido consumirlo quité el trocito correspondiente a halá o situación similar se había mezclado la harina de julín con harina de terumá un poquitito no se lo puede comer así como está si bien había cien veces más de harina de julín que harina de terumá y entonces el israel puede comerlo porque se anuló la terumá el dinero es que hay que sacar una si un por ciento de este pan y dárselo al coel ya que acá había harina de terumá mezclada con los ponientes de al coel si bien no me prohíbe el pan por la terumá porque el gusto este se anuló en cien pero si debo sacar un trocito que le corresponde al coel entonces yo tengo mi pan y le quité la harina o le quité ese 1% correspondiente al coel cuando se me había mezclado a pesar de que el pan no está entero fue quitado del pan lo correspondiente a su harina o lo correspondiente al limúa que es el 1% se puede igualmente utilizar para el porque no se llama que el pan no está entero el pan está entero no es un trozo es el pan entero que se requitó lo correspondiente a la mitzvah entonces nadie va a venir a quejar y decir escuchame este hombre está aportando acá trozos mentrugos no es un pan entero con la mitzvah que corresponde separable tenemos escrito en el bar si quitó quedó quitó lo que se había mezclado de terumah se puede utilizar para como dijo recién la gemara como dijo el vio que de halatá pero si quitó el trozo correspondiente a frashat halá el mealedín no va no se puede utilizar para el entonces contradice lo que el señor vio con lo que dice la verdad si le quitamos el si de halá este pan contesta la gemara la kashi de halat la tomo de halat baal habay una cosa es halá del baal habay del particular otra cosa es la halá del pan adeo como dijo la gemara la mishra pasé que halá en semia hay dos medidas distintas de afrasha halá una medida particular y otra medida para el comercial como dice la mishnah el shiur de halá es una veinticuatro haba parte de la masa que se formó esto es cuando es de un particular bien como dice aquí josei hizo masa para uso propio hizo masa y panes para la fiesta de casamiento de su hijo es decir no importa si hiciste un pan para vos mismo pan para compartir con muchísimos invitados no es pan para comercializar no sos comerciante entonces el shiur de halá que te exigen sacar es una veinticuatro aparte de toda esta masa que preparaste en cambio el panadero que hace para comercializar y vender de gente ahí ya está el y incluso una mujer particular hace la casa pero hace para vender no para uso propio el es menor uno en 48 la mitad ¿por qué? porque él hace para vender tiene que tener una ganancia si le vamos a exigir separar tanta cantidad de halá entonces la ganancia le va a disminuir no era mucho lo que le marcaba al pan y si encima le exigimos que tenga que sacar una veinticuatro aparte le estamos quitando bastante de su ganancia por lo tanto con respecto a quien hace para comercializarlos le disminuyeron el y dijeron uno de 48 y esto es la diferencia entre una para y la otra si al pan le falta solamente uno de 48 sacaron el que es uno de 48 sirve para el en cambio si te han quitado uno de 24 que es el más grande de halal ese no va a servir para el uve jachero amar ram jistá dice ahora ram jistá muy bien de acuerdo al bioshua tiene que ser un pan entero te far be kizam el hombre coció la halal como cocemos la halal con kizam con palitos hoy en día le diríamos con escarbadientes colocó 3 4 escarbadientes en una parte del pan porque uno de los chicos lo cortó al pan no querido que haces esto era para el colocamos 2 3 escarbadientes y adherimos la otra mitad del pan ahora yo lo veo enterito así parece están las dos partes pegadas a través de estos escarbadientes dice la pizda me are bim lo va sirve para el be hat ser otro la tania me are bim no va la que dice no va a depender si el hombre este cirujano plástico y cuando hizo la unión de las dos mitades no se nota que estaba cortado logró ponerlo y encajarlo justito porque no se no hubo migajas que se desprendieron y pudo ponerlo y no se nota va a hacer cayer pero si se nota por más que está pegado está unido una mitad con la otra pero se nota que acá estamos haciendo un injerto entonces no va a hacer cayer porque obviamente que se van a quejar van a decir que me está cargando acá toma trozos de pan me pega encima me quiere engañar y hacerlo pasar como uno entero entonces no va a hacer cayer se puede utilizar pan hecho con harina de arroz o pan hecho con harina de mijo yo tengo bien claro de qué pan se puede utilizar para el jacerón y lo escuché en la boca de pan hecho con harina de arroz se puede pan hecho con harina de mijo no se puede qué diferencia ninguna de los dos es hamot si porque uno lo aprobase el otro no también se puede utilizar pan hecho con harina de lenteja hoy en día está de moda pueden encontrar en los almacenes cayer fideos hechos con harina de lenteja hechos con harina de garbanzo etcétera esto la hermana dice también si hicimos con esto pan tiene din de pan y sirve para la harina de mijo no va a servir porque como es esto que me está diciendo hubo una persona que vivió ahí en los días de shemuel preparó pan hecho con harina de distintos cereales probó a modo de laboratorio se lo tiró al perro a ver si lo comía ni el perro lo comía como me estás diciendo que sirve como pan para lo harina algo que ni siquiera los perros están dispuestos a comerlo y el perro no es quisquilloso con su comida por eso siempre lo utiliza como parámetro ese pan que había probado el hombre era con multi cereales había hecho mezcla de harina de trigo de cebada de miljo de lenteja de por hizo una mezcla con todo tipo de harina eso ya era realmente un disparate y ni el perro lo podía comer como está escrito en el pasuk en el nabi por el momento lo hizo fabricar un pan con todas estas harinas y dijo tomá harina de trigo harina de cebada harina de legumbres harina de lenteja de mijo de espelta mezcla todo y hacete un pan con eso y le exigió que lo tenga que comer por qué motivo voy a hacer explicación del tosafot bien y no la de rachil por qué motivo le dijo hacer eso para indicarle a misael que van binan iba a haber hambre que tenía que producir ese tipo de pan que evidentemente debía tener un aspecto horroroso y le exigió que lo coma que vean esto que estaba comiendo les llame la atención y les diga porque esto lo van a terminar comiendo porque va a hambre esto qué quiere decir además está de modo de reallar sólo cuando no hay lo que comer hacían un pan con esta mezcla de harina de cualquier tipo en condiciones normales ninguna persona come algo así por lo tanto no es considerado pan incluso que tenga mezclado también harina de trigo y cebada esta mezcla de distintos tipos de harina no es normal que las personas lo coman entonces no tiene consideración de pan la prueba está sólo cuando había hambre era que llegaban a comer algo así y ese es el mismo motivo también con el pan de mijo pan de mijo no es usual que la persona lo coma el mijo era más utilizaba para alimentar a los animales no a las personas si bien existe hacer harina de no era normal que las personas lo coman y le den de pan por ese motivo lo había descantado dice no lo que había probado este hombre bien y se lo terminó dando al perro es porque había hecho también ahí una cosa media extraña cuando él fue a hornearlo probó hornearlo caldeando el horno con excrementos los excrementos también depende de lo que hayan comido pueden ser combustible y el hombre se le dio por utilizar a esto como combustible y con esto horneó el pan evidentemente parte de los olores penetraron también y no quedó muy comestible por eso el perro no lo había comido así nosotros también encontramos si encontramos también como le dijo que nos prepare también de esta manera que evidentemente como dijimos era indicando la situación de desesperación a la que iban a tener que llegar al margen la hermana pregunta que es lo que dice Pazuk comelo como una torta de cebada de hecho dijimos que estaba compuesto por un montón de tipos de cereales porque lo llamó de cebada habiendo también trigo también lentejas legumbres si bien le dijo que ponga también harina de cebada el que dice al final la camarada es en medida incluso toda esta mezcla que existe que ya de por sí es difícil de comerla comela en cantidades pequeñas indicando todavía la mayor cantidad de hambre que va a haber que incluso algo así van a tener que comerlo en medida de ser cuidadoso de no derrocharlo la papá amada la intención es prepararlo como preparan un pan de cebada el pan de cebada al no ser de tan buena calidad es importante no se molestaban en formarlo ¿está bien? y hacer una masa muy homogénea y que quede muy prolijito y parejo estaba hecho más como se dice a lo canchero a lo como salga sin tanta forma y esto es lo que le dijo también que incluso toda esta mezcla de harinas no te molestes en preparar lo que quede prolijo hacerlo como se hace un ahugat seoril bien desprolija toda mamás como si fuera como dijimos antes una situación completamente desesperante que eso era justamente el mensaje que él tenía que indicarle a Israel por lo tanto máscara de la Gemara para el huber jatserol se puede utilizar solamente pan entero ¿sí? solamente que puede ser de trigo cebada centeno incluso como dijimos pan hecho con harina de arroz y de otras legumbres también va a ser casher siempre que esté entero y no trozado el shiun todo esto sea sin exacto de su janarú el shiun tiene que ser gero gero para cada ¿sí? vamos a decir el participante del elud y si en el edificio hay más de 18 ¿sí? también departamentos que tendrían que participar entonces alcanza con que si ya tomemos solamente 18 grueros y no es necesario agregar más para los demás participantes que raro que los jajamim no se fijen en que uno puede no aceptar que el otro esté poniendo un pan de otro qué sé yo de otro nivel en relación al que recordás si recordás en el shiun de ayer estudiamos que tiene que ser min eha meotó min ah todos tienen que aportar el mismo la misma calidad a menos que se pida el consentimiento y si habíamos visto y que fue porque ¿de qué estamos hablando? si es meotó a min si es mi min ajar ok bien son las nueve jimmy de todas maneras si el hecho de que todos participan con un pan entero y de la misma medida si es es igualmente suficiente como para que no haya ¿está bien? pelea porque como quien dice cada uno come a su gusto ¿sí? de hecho el pan de trigo es mucho más barato que si yo te hago un pan con harina de lenteja ¿está bien? así que tenés para verlo a la inversa está bien está bien ¿te gusta Víctor de lenteja? más de mi ti acabo de tomar la sopa de lenteja acá está hablando de la siguiente situación en nuestro edificio con nuestro hatchet tenemos que uno de los habitantes de acá es un genbaní es un almacenero o es un panadero entonces yo voy no te nada mal a genbaní voy le doy dinero al almacenero acá vecino nuestro del edificio o al panadero le doy dinero que no el escuchame acá te doy si te van a comprar el pan para el yo ya te pagué y ya tengo mi parte en el pan de Nerú que te van a comprar sea también almacenero o al panadero y esto está permitido no sirvió el dinero que le dio para hacerse dueño de su parte en el pan de Nerú y vamos a ver y vamos a ver por qué pero si están de acuerdo que de tratarse de otra persona no si es que vamos a ver que la mamá explica la otra persona sería no del panadero del almacenero que si yo le di dinero a mi otro vecino y que si vos vas a ir a comprar el pan de Nerú toma acá te doy mi dinero yo también participo en Nerú toma mi dinero para comprar el pan que va a servir porque no existe hacer Nerú sin el consentimiento de la persona ¿cuál es la relación? allí explica que la relación es la siguiente esto vuelve a lo del almacenero cuando yo le di al almacenero para que él cuando dé el pan de Nerú vamos a decir me haga participar a mí también no hubo acá intención por mi parte de nombrarlo a él como un shalía mío yo di dinero para el Nerú él es el que vende el pan mi intención fue comprarle el pan con el dinero que yo le di solo le estoy diciendo fíjate cuando le vas a dar el pan para Nerú yo acá te estoy dando plata para yo tener parte en ese pan y automáticamente le descontás ¿cuánto sería el paquete de pan? 200 pesos para redondear muy bien yo acá te doy 15 pesos cuando ellos te van a comprar le cobras 15 pesos menos porque yo ya di mi parte y suficiente pero mi intención entonces fue yo ya comprar el pan no que sea un shalía mío para hacerme dueño en este pan y este dinero que yo aporté aparentemente lo que dijo el viernes sí sirvió y también discutieron y dijeron que no sirvió y esto es que está justificando aquí la Mishnah porque no existe que el Genbaní me haga a mí participar de Nerú sin mi consentimiento y yo nunca le pedí que él adquiera el pan por mí yo mismo adquirí el pan con el dinero que aporté hasta acá traducción literal de la Mishnah que la vamos a analizar ahora un poquitito más esto es solo Nerubete Jumí que no puede la otra persona hacer Nerub sin mi consentimiento como estudiamos anteriormente él al colocar Nerub para mí Nerubete Jumí puede estar perjudicándome ¿quién me dijo que yo quiero adquirir Shevita ahí para llegar a este otro lugar a mí me perjudica porque no puedo llegar ahora hasta el otro lugar tengo solamente dos mil amortes de ahí y me está limitando por eso Nerubete Jumí solo bajo mi consentimiento lo puede hacer vale Nerubé Jacerot me ha leído me da todo y se le da todo y le deja Jacerot no necesito preguntarle hago preguntándole o sin preguntarle si es solo beneficio para él él va a poder sacar de su casa a todos lados sin ningún problema ¿en qué lo perjudico? ¿bien? decir Zahí la Adab Shilab Fana Ben Jalim la Adab Shilab Fana podemos beneficiar a una persona incluso que no esté presente y no sepa pero no podemos perjudicarlo entonces se le lo deja sino que solo es beneficio para él no voy a necesitar preguntarle si él acepta y quiere que yo se lo haga para él en vez de Jumín que puede ser perjudicado ahí exigimos que él tenga que saber dice la Ademana y vamos a atender un poquitito el motivo de la discusión del Biel Yeter de Jajamí la Ademana del Biel Yeter ¿cuál es el motivo que el Biel Yeter dice que sirvió? repetimos la situación tomé dinero 15 pesos le di a mi vecino almacenero tomá acá tenés 15 pesos cuando te vas a comprar el pan de Leroux yo ya compré y aporté mi parte entonces el PASTUT como dijimos es yo ya compré con estos 15 pesos que puse me hice dueño de vamos a decir un pan turbo que había en el paquete entonces dijo el Biel Yeter sirvió Leroux cuando van los demás vecinos llevan el resto de la plata terminan de comprar el paquete de pan turco entonces todos los participantes del pan turco tienen que ser el Cajet y eso te dijo el Biel Yeter sin embargo la madre pregunta ¿por qué? ¿sí? ah no más ya yo di dinero pero no hice mechija en ningún momento agarré el pan turco y lo moví y me lo llevé para poder adquirirlo ¿con qué me hice dueño del pan sino hice más no hice acto de adquisición de este pan como el Biel Yeter le dice que es casher el Biel Yeter le puso al Din de Elu el Din de las cuatro fechas especiales en el año el Biel Yeter el Biel Yeter le dieron el Biel Yeter en el Biel Yeter en el Biel Yeter en estas cuatro fechas en estas cuatro fechas especiales que ahí están nombrados el Biel Yeter 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 se obliga al Tabach al carnicero al Shogit a tener que hacer Shogit al animal entero a Filú el Din incluso que tenga que negociar un toro de mil dinari a causa de un único comprador que le compró una monedita de carne el hombre llega ahora yontor de pesa yontor de shalom mitzvah de hacer seguridad con carne y jodiontor etc muy bien vengo yo como era lo usual en aquella época voy del carnicero y digo toma acá te doy dinero para vamos a decir medio kilo de carne para decir un ejemplo el Shogit decía muy bien esperar que junto más compradores no había manera de conservar la carne fresca entonces él guardaba el dinero se terminaba de completar más o menos los compradores de un animal entero hacía Shogit y le daba a cada uno la cantidad de carne correspondiente y no puedo exigirle matarse al animal y me das medio kilo de carne no te lo vendo en cambio en estas cuatro fechas específicas que es obligación que la persona haga seguridad con carne sin jodiontor entonces si el vendedor le aceptó el dinero incluso una moneda para un bife solamente para comprarle no puede ahora echarse atrás el carnicero y le va a tener que hacer Shogit a un animal incluso enorme si es lo que tiene con tal de darle a mí un único bife para yomtor esto es lo que dice acá ¿está bien? lo forzamos y lo obligamos a hacer Shogit le fija por lo tanto al ser que lo obligamos y met la loquea si ahora murió el todo antes de la Shogit este es lo único todo que había ya que tenemos que sacar la carne se murió el todo antes de la Shogit el que perdió la carne es el comprador así dice la Shogit preguntamos ¿cómo que se le murió el animal al comprador? alomayaj el comprador nunca hizo mechijá ¿cuándo me adueñé de la carne que hay en este animal? yo tengo un bife es verdad pero yo no lo adquirí no agarré al animal dice mechijá para decir hago mechijá me acabo de adueñar del bife que me corresponde solamente di dinero y con dinero no se adquiere ¿por qué si se murió un animal perdí yo cuando yo todavía no tenía parte en este animal y no adquirí nada en este animal dijo la misuna se refiere ahí que ya habíamos hecho mechijá y ya se había adueñado el comprador de su parte en la carne por eso le podía forzar y exigir que le haga shejitá acá yo tengo mi pedazo de carne dámelo y si no me lo dio me lo debe por eso si se murió un animal perdí yo porque yo ya tenía mi carne ahí si así es la aplicación de la misuna y va a ser en cambio dice la misuna en otra época del año el din no va a ser así no lo forzamos al shohet a hacer shejitá porque no hay obligación de tomar carne no le vamos a hacer perder al shohet un animal entero por un trozo de carne que yo estoy comprando le fija que met la mujer por lo tanto ahí si se murió el animal ante la shejitá el que pierde es el vendedor ¿por qué pierde el vendedor? jamás haré el comprador ya hizo ya se adueñó de su parte en el animal y él sabe que hasta que no termine de vender el resto no hago shejitá y ella tiene su parte arriesgó a perderlo ¿por qué tengo que pagar ese lozo? ¿por qué he perdido el vendedor? a madame se mueve a la shejitá se mueve a la shejitá y efectivamente no nos queda otra alternativa más que explica Leolanda que no hizo el comprador dio dinero y no adquirió y no adquirió con ningún tipo de quiñán no arrastró el animal y no adquirió ¿por qué entonces en estas cuatro fechas si se murió el animal perdió el comprador si él no tenía ninguna parte del animal y eso dejía a través de otro el vendedor agarró a una persona y le dijo hace quiñán de la carne que le corresponde a fulano para este fulanito pero yo comprador nunca le pedí algo así le dije quiero un bife pues el vendedor agarró a otra persona le dijo hace quiñán de la vaca de un bife de esta vaca para fulanito y qué pasa en estas cuatro fechas del año que es un beneficio para él que le estoy asegurando ya su trozo de carne y que yo tengo que hacer la yejita para él y no existe que no le llegue la carne entonces es un es un beneficio lo que dice que él ya tenga su trozo de carne como le pidió él quería la plantecita de acá abajo que es más tierra ya está hace vos le digo al otro hace quiñán que este trozo ya sea de él lo beneficié si ahora pasó una ¿sí? un ones una fuerza mayor atípica y de repente el animal se murió solo perdió lamentablemente perdió pero lo que yo había hecho de hacerlo dueño era un beneficio quizá aquí no le llenó de fanal yo puedo yo puedo beneficiarme incluso sin su consentimiento de él ya hay otra llamada jómulo en cambio en el resto del año que son gastos que él está dándose un lujo en comprar carne que no era común la gente compra carne normalmente era un gasto este gasto era muy cuidadoso y hasta no estaba asegurado nadie lo hacía y si vos ya le adjudicaste su pedazo de carne en el animal se lo estás arriesgando él no quiere este riesgo en absoluto primera para él es un perjuicio y por más que le diste otro para él este quinian no recae porque no es un beneficio que le diste y él Javí no irá de fanal únicamente si lo hacemos con su consentimiento va a servir esta fue la primera interpretación que le dio la esa Mishnah la que nos interesa a nosotros es la segunda de Rab y la Amar de Yohanan Rab y la dijo no de Yohanan mirá en estos cuatro momentos del año él dio todo de Pesach de Shukot de Shavu de Shavu de Shoshanah si no de Shukot pero de Shemini Atseret si Jajamim dejaron la halajá original de la Torah de Amar de Yohanan de Yohanan enseñó de Bar Torah Maot Konot de acuerdo al din de la Torah con dinero uno adquiere yo pagué automáticamente soy dueño de lo que pagué así funciona el din original de la Torah de acuerdo al que el señor me dijo por miedo a que el vendedor se aproveche si yo le pagué la mercadería que tiene el depósito me la quiero basurar para que no me la saquen tomá aquí el dinero es mía entonces ahora el vendedor no se va a hacer mayor problema de lo que pasa en el depósito total lo que está ahí ya no es mío si se desató un incendio no me voy a molestar el vendedor no se va a molestar y quizás salvar lo que se pueda salvar porque igual no es nada de él y así va a descuidar y va a poder cualquier tipo de argumento Jamin dijeron no señor esto vamos a evitar acá problemas con dinero no adquirió recién cuando lo lleve va a adquirirlo entonces eso es el dinero original con la tacana de Jamin en estos momentos que la carne necesitaba para los yom tov Jamin dejado con el dinero de la torah pagaste ya sos el ruido automáticamente como el dinero de la torah que te adueñaste por eso si se murió el animal perdiste porque era tuyo ya el trozo de carne en cambio en el resto de los años en el resto del año Jamin no tenía necesidad de asegurarte tu trozo de carne para el yom tov si no había ningún lineal en el resto del año entonces queda con el din que hasta que no adquiere viene y dice nuestra Mishnah dejaron el dinero original de la torah que con dinero adquiere y cuando vine yo y le di los 15 pesos al almacenero le dije si te compran el pan para el rumbo acá están mis 15 pesos cuando puse los 15 pesos ya con la plata me hice dueño del pan porque en el rumbo jacerón lo dejaron con el dinero original como las cuatro fechas especiales para la carne con el carnicero y ya tengo comprado como el dinero original mi pan también para el rumbo jacerón por eso el bien no aprobó en cambio jajamim que discutieron dijeron no señor el din aquí también es como el din en todas las en todos los compraventas normales que hasta que no hagan el meshejah no adquiere por eso jajamim dijeron que no iba a ser casher este erud cuando le di dinero al almacenero porque con el dinero no adquirí y no tengo parte en este erud sin embargo como jajamim están de acuerdo jajamim que si se lo di a otra persona estos 15 pesos va a servir quien son otras personas cualquier persona que no sea vendedora de pan de quien es jajamim va a la pan cualquier persona común que no venda pan así de jajamim que todos no están mision solamente en un panadero o un almacenero que venden que ahí mi intención al darle los 15 pesos fue comprarle el pan a él y que él me lo esté vendiendo y yo se lo estoy comprando y ya me adueñé ahora y eso no sirve a conocer a mí porque con dinero no se adquiere va a servir porque yo nunca tuve intención al dar de los 15 pesos adueñarme del pan si él no tiene pan para vender mi intención fue hacerlo salía para que en el momento que él vaya a comprar el pan para los vecinos también lo compre para mí entonces él no me vende pan él cuando compra adquiere el pan con la Meshijá también para mí él tiene intención de hacerme a mí dueño del pan en el momento de la adquisición no de venderme de amar Samuel no Samuel amar y dijo Samuel también esto es si se refiere que le di dinero para comprarlo o le di dinero al almacenero para comprarle el pan a cualquier licor entonces dice con un objeto y le dije al almacenero Tomá mi virome levantá adquirir y yo adquiero vos adquirís el virome y yo adquiero un pan tuyo esto que va a servir porque se adueñó inmediatamente de ese pan de amar el buen no saluda la mano de el 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 sabía de carne así también todo lo que descartamos que nos sirve es cuando yo le dije tomar dinero y yo tengo parte en el erú cuando le dije esto al almacenero es que no va a servir porque le estoy diciendo que estoy comprando el pan que quiero en el erú en cambio cuando yo le digo haré haré hacer el para mí aquí te doy mi plata y hacer el para mí entonces ahí claramente no le estoy diciendo que te compro el pan sino que te estoy nombrando como salía para que hagas el para mí e incluso que le den dinero va a servir porque no tengo intención de comprarle el pan con esta plata sino diciéndome estoy pagando el pan que me vas a hacer adquirir vos para mí porque estoy pidiendo que hagas vos el erú para mí en ese caso le cule alma va a servir buenas noches